Mafiosos legendarios, los capós más veteranos que aún gobiernan. Los verdaderos señores de la mafia no sólo operan en Italia o los Estados Unidos. El alcance de estos poderosos grupos se extiende globalmente, involucrando redes internacionales de extorsión, blanqueo de dinero, narcotráfico y tráfico de seres humanos. En este video, exploramos las figuras más emblemáticas de estos veteranos del crimen, esos jefes que han desafiado el tiempo y siguen sembrando terror y respeto a partes iguales. El padrino de todos, Bernardo el Tractor Provenzano. Bernardo Provenzano, conocido como el Tractor, fue el líder indiscutible de la Cosa Nostra siciliana durante más de cuatro décadas en la clandestinidad. Nacido en 1933 en Sicilia, su ascenso en la mafia se caracterizó por su crueldad y ambición desmedida, convirtiéndose en uno de los líderes más poderosos en los años 90. Bajo su mando, se llevaron a cabo numerosos asesinatos, incluyendo los de jueces antimafia como Giovanni Falcone y Paolo Borsellino. En 2006, a los 73 años, Provenzano fue capturado después de una larga búsqueda. Aún encarcelado, mantuvo influencia sobre la Cosa Nostra hasta su muerte en 2016. Su figura simboliza la brutalidad y la resiliencia de la mafia tradicional, basada en clanes familiares, violencia extrema y códigos de honor. Su apodo El Tractor refleja la manera implacable en que eliminaba sus enemigos y su legado perdura como uno de los capos más temidos en la historia de la mafia siciliana. El Chapo Guzmán, maestro de la fuga. Joaquín El Chapo Guzmán, líder del cártel de Sinaloa, destacó por su tráfico de drogas hacia Estados Unidos, acumulando una gran fortuna. Su fama trasciende su imperio criminal debido a sus fugas de prisión notoriamente ingeniosas. En 2001, escapó disfrazado de empleado de lavandería de una cárcel de máxima seguridad. Luego, en 2015, huyó a través de un túnel de más de un kilómetro. A pesar de ser recapturado en 2016, Guzmán permanece en una prisión de máxima seguridad en E.E. U.U. Su influencia en el cártel de Sinaloa y el crimen en México sigue siendo notable, mostrando la dificultad de erradicar organizaciones profundamente arraigadas. El diplomático yakuza Kenichi Sinoda. Kenichi Sinoda, conocido como Shiono, lidera la facción Yamaguchi Gumi de la yakuza, siendo el grupo más grande de Japón. A diferencia de otros capos, su estilo es más empresarial, expandiendo la yakuza hacia negocios legítimos como construcción y bienes raíces. Esta estrategia menos violenta ha disminuido la presión de las autoridades. Sin embargo, la yakuza aún está involucrada en actividades criminales como extorsión y tráfico de personas. Sinoda, con más de siete décadas de vida, simboliza la evolución de la mafia en un mundo globalizado, manteniendo la peligrosidad de la yakuza. La sombra rusa, Semyon Mojilevich. En el ámbito de la mafia rusa, una figura se destaca por su peligrosidad y el alcance de sus tentáculos. Simien Mokyodovec. Catalogado por el FBA como uno de los criminales más buscados del mundo, a Mojilevich se le atribuyen delitos como tráfico de armas, asesinatos por encargo, fraude financiero a escala internacional, y hasta tráfico de material nuclear. Conocido como el don inteligente, Mojilevich posee una gran astucia para las finanzas y una red de contactos que se extiende desde Rusia hasta Europa y Norteamérica. Se cree que su vasta organización criminal está implicada en una inmensa variedad de esquemas ilícitos, lo que dificulta su rastreo y captura por parte de las agencias internacionales de seguridad, los intocables y el futuro del crimen organizado. Los capos veteranos siguen teniendo una influencia fuerte en el mundo criminal debido a su brutalidad y habilidad para adaptarse. Sin embargo, el futuro de estos líderes es incierto debido a la era digital, la globalización y las investigaciones internacionales más fuertes. Los vacíos de poder que dejan los capos tradicionales son rápidamente llenados por nuevas generaciones, posiblemente más despiadadas. Esto plantea desafíos para las organizaciones criminales, pero también promueve una evolución en sus métodos. ¿Qué nos depara el futuro de la mafia y sus figuras más impactantes?